¿Está bien? Aquí fue sacando tu cumpleaños de la TAM, te la mandamos un abrazo, un abrazo bien cariñoso, bien fuerte. Con mucho cariño. Te pongo muchísimos días más. Desde el Tenampa a Mañanita, pues con mucho cariño. Hoy por cerca de tu santo, ¿qué más cantamos aquí? Despierta, no bien despierta, mirá que ya amaneció. La de los pajarillos canta, la luna ya se metió. ¡Qué linda está la mirada en que vengo a saldarte! ¡Que de vos todos con gusto y placer a felicitarle! El día en que naciste, nacieron todos los hombres. En la pila del bautismo, cantaron los ruizos. Ya viene amaneciendo, y la luz del día nos vivó. ¡Levántate mañana, mira que ya amaneció! ¡Salares! De las estrellas del cielo, quisiera marcártelos. Una para saludarte, la otra para decirte adiós. Si yo pudiera bajarte, las estrellas y un lucero. ¡Salares! Para poder demostrarte, lo mucho que yo te quiero. ¡Salares! ¡Felicidades! 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 de la bonito, vos te bendiga por muchos años.